Este video está patrocinado por Skillshare El otro día estuve grabando durante 45 minutos de una hora Y cuando quise ver el resultado no había absolutamente nada Me había olvidado aplastar el botón El aburrimiento Sí, eso que todo el mundo está experimentando hoy en día O casi todos Y que mucha gente grita por los balcones Otra gente lo grita en redes sociales Sinceramente no entiendo cómo la gente se puede aburrir Cómo me preocupo mucho por mis colegas fotógrafos Y porque pienso que podemos sacarle muchísimo provecho a esta cuarentena He traído 5 ideas que pueden hacer Y que probablemente les traiga muchos beneficios en un futuro Número 1 Los bodegones Ya lo sé, ya lo sé He venido hablando en mis dos últimos videos sobre los bodegones Y el último video que está muy bueno Porque, no porque lo he hecho yo, claro Sino porque hablo de muchas referencias y de la historia de los bodegones Los bodegones pueden empujar nuestra creatividad Y además nos ayudan a estudiar la forma, la luz y el color La forma me refiero a composición Porque como en el siglo XVII podemos utilizar y escoger los objetos que queremos fotografiar Dejarlos ahí no se van a mover a diferencia de la gente que vive La gente que vive, o sea, la gente que viva, las modelos, los modelos se mueven y no los puedes dejar ahí Además, aprovecho a decirles que el reto de fotos en tiempos del coronavirus sigue abierto hasta este video Así que aprovechen, súbanlo y los veremos el próximo video Número 2 Los autorretratos Es un género que no he tocado desde que estudiaba fotografía Es decir, hace mucho tiempo Imagínense si yo tenía 18 años y ahora tengo Ha pasado mucho tiempo Así que esta mañana he improvisado un fondo blanco en casa Y he empezado a hacer autorretratos y algunos bodegones Aquí están algunos de los resultados que he sacado hoy Número 3 Organizar tus archivos del escritorio Y no me refiero al escritorio físico Sino me refiero al escritorio del ordenador Organizar los archivos de tu escritorio es lo mejor que puedes hacer durante la cuarentena Créanme, porque todos sabemos que tenemos archivos de todo Capturas de pantalla, ideas, imágenes que nos inspiran Tenemos archivos finales exportados, archivos exportados para redes sociales Tenemos de todo allí Estoy seguro que mi futuro yo me va a agradecer Haber ordenado eso para cuando tenga más trabajo y tenga que actuar rápidamente Número 4 Y en esto estoy seguro que mucha gente a quien le debo fotos va a estar muy de acuerdo Si no me está odiando ya Editar fotos que no has editado Yo sé, yo sé, yo lo sé, yo sufro de eso El trabajo va antes que las colaboraciones Y por eso yo trato de hacer muy pocas colaboraciones o casi no las hago De hecho el otro día conversando con una revista Recordé, hice la cuenta Y llevo un año sin hacer colaboración Un año Qué mejor momento para retocar las fotos que hiciste para probar un carrete O para probar una cámara nueva Como es mi caso En el caso de mi vieja Nueva Gloria Y retocar aquellas imágenes que debes a ciertos modelos Ciertos modelos Y número 5 Queridos amigos Es aprender Así es Todos tenemos algo que aprender Siempre aprendemos algo nuevo Como dice el refrán El viejo refrán Todos los días aprender algo nuevo Es totalmente cierto Y para eso está el patrocinador de hoy Skillshare Skillshare es una plataforma con más de 26.000 clases De las que tú puedes gozar Ingresando en este enlace Este enlace que me ha dado Skillshare Te dará dos meses gratis Dos meses gratuitos O sea, tienes para dos cuarentenas Dos meses gratis De aprendizaje Tienes fotografía Street photography Fotografía de producto Video Diseño Maquetación O sea, management para gente creativa como nosotros Está todo enfocado para la gente creativa Así que yo no sé qué estaba esperando Deja de ver este vídeo Y vete a suscribir a Skillshare Y porque sé que se van a suscribir a Skillshare Y al hacer eso Estarán ayudándose a ustedes mismos Y ayudando a este canal He traído un sexto punto Número 6 Aprender de los masters Con toda esta investigación que he estado haciendo Con respecto a los bodegones Con respecto al autorretrato He descubierto nuevos masters Y creo que el internet es una biblioteca inmensa Un archivo inmenso de inspiración Tienes Pinterest Tienes Instagram Tienes los portafolios Tienes revistas online Tienes todo Y creo que es un buen momento también Para aprender de esa gente Que es muy, muy top Que en esta tierra Ha habido gente Genial Como Avedon Como Helmut Newton O Peter Lindbergh Etcétera Midnight Steven Mason Lucho Dávila ¿Qué? No, mentira Repito Salud mental Eso Ay Salud mental Así que amigos Espero que Hayan encontrado valor En este video Espero que Apliquen Mis sugerencias Mis humildes sugerencias Y espero que se suscriban A Skillshare Ya saben amigos Compártanlo Suscríbanse Comenten Me encanta Cuando la gente comenta Porque siento Que no estoy solo Como ahora En esta cuarentena Así que Pórtense bien Y si se portan mal Me invitan Adiós Las palabras Española Español Latinoamérica Muy gracioso El otro día me enteré Que Barbijo Es mascarilla En Argentina Barbijo Muy gracioso Ay La soledad Que mal le hace Al cerebro humano Espero Que cuando salga de aquí Mi salud mental Este Mi salud mental 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 Mi salud mental